Yo les bendiga, mi nombre es Gabriel Astacio, pastor de la iglesia del Diofete Montal de San Sebastián, Puebla. Aquí están las guaguas con los alimentos, con el arroz, con el café, con las habichuelas, salsa de tomate, una serie de alimentos que vamos a entregar a la comunidad de Ollamala, Lechuza, Sibao, El Salto, La 21, donde vamos a entregar estos alimentos y agradecemos a Nalet y al doctor Gabriel Salguero por ayudarnos con estos alimentos que vamos a repartir en la mañana de hoy. Así que Dios les bendiga y gracias a todos.